Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal enfermería y medicina básica. En este vídeo vamos a hablar acerca de la incompatibilidad RH, también conocido como isoinmunización o aloinmunización. La incompatibilidad RH se da cuando una mujer que es RH negativo queda en embarazo y el producto de esa gestación resulta RH positivo. Entonces el factor de riesgo está cuando la madre es RH negativo. Veamos a ver cómo ocurre este proceso. Aquí tenemos un hombre el cual es RH positivo y una mujer la cual es RH negativo. Ellos se conocen, se enamoran, se casan y con el tiempo ella queda en embarazo. Aquí tenemos esta figura que la está representando a ella. Ella es RH negativo y el producto de la gestación hereda la proteína del padre, es decir, que será RH positivo. Entonces, cuando la madre es RH negativo y el feto es RH positivo, es donde se produce el riesgo de isoinmunización. Veamos a ver qué significa RH positivo y RH negativo. Tenemos este cuadro de acá donde nos muestra el RH. El RH es una proteína la cual al estar presente en la superficie de los glóbulos rojos significa que el RH es positivo. Si la proteína está ausente, el RH negativo es el antígeno D. Cuando la proteína está presente no se forman anticuerpos en el plasma, pero cuando el RH negativo, es decir, que la proteína está ausente, tienen la propiedad de formar anticuerpos anti D. Miremos aquí este ejemplo para entenderlo mejor. Aquí tenemos dos glóbulos rojos. Este glóbulos rojos tiene la proteína D en la superficie. Significa que es RH positivo, mientras que este glóbulo rojo en su superficie no tiene proteína D o antígeno D, por tal razón es RH negativo. Este glóbulo rojo para ser RH negativo tiene la propiedad de producir anticuerpos anti D en el plasma. Veamos a ver cómo ocurre la isoinmunización. Lo que ocurre es que por ciertos factores de sensibilización, como por ejemplo los del parto, la cesárea, procedimientos invasivos como una cortocentesis, una neocentesis. También puede ocurrir por una hemorragia, por un traumatismo a nivel abdominal, por un aborto. Por todos estos factores, por algunos de estos factores de sensibilización, se produce un intercambio sanguíneo entre la madre y el feto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La sangre del feto ingresa a la circulación materna. Aquí estamos representando este vaso sanguíneo con la circulación materna. Sabemos que la madre es RH negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? La sangre del feto ingresa a esta circulación materna. Y entre los componentes de la sangre tenemos los glóbulos rojos. Ingresan glóbulos rojos con antígeno D, que es este que tenemos aquí. Y esos glóbulos rojos, obviamente, como tienen el antígeno D, son RH positivo. ¿Qué va a suceder? El RH negativo tiene la propiedad de crear anticuerpos anti D. Entonces, como ingresan estos glóbulos rojos con ese antígeno D, lo que va a suceder es que las células del sistema inmune van a empezar a crear o a producir estos tipos de anticuerpos anti D. Pero producen anticuerpos anti D de tipo IgM, que es este que tenemos aquí, en primera instancia. Luego, con el pasar del tiempo, ellos forman anticuerpos anti D, pero de tipo IgG. Presusta que estos anticuerpos anti D de tipo IgM, que son los que se crean en primera instancia, son muy grandes. Como son muy grandes, este anticuerpo IgM no puede pasar la barrera placentaria. Por tal razón, el primer hijo, el primogénito, no va a sufrir de isoinmunización. El problema o el riesgo está en el segundo hijo, tercero, cuarto hijo del segundo embarazo en adelante. Veamos a ver qué sucedería en un segundo embarazo, qué podría suceder. Tenemos aquí el hombre, otra vez RH positivo, RH negativo, la misma pareja, y con el tiempo, ella vuelve y queda en gestación. Como queda en gestación, ya aquí se formaron anticuerpos en la circulación materna, mismo aquí ya tenemos anticuerpos IgM. Pero como ya ha pasado, cierto tiempo, se empiezan a formar anticuerpos de tipo IgG, sí. Entonces tenemos aquí la circulación fetal. En la circulación fetal, en el feto tenemos, ¿qué? Glóbulo rojo. Glóbulo rojo, como es RH positivo, miremos que tiene el antígeno de. ¿Qué va a suceder? Ya como ha pasado cierto tiempo, en la circulación materna se empiezan a formar estos anticuerpos que son de tipo IgG. Entonces, estos anticuerpos IgG, como son más pequeños, sí pueden atravesar la barrera placentaria. Atraviesan la barrera placentaria y llegan a la circulación fetal. Como son anticuerpos anti-D de tipo IgG, lo que van a hacer es que se van a unir al antígeno de que está en la superficie de los glóbulos rojos. Y, por decirlo así, los marcan. Los marcan y provocan algo que se llama el quimiotarsis. Entonces, esa quimiotarsis lo que va a hacer es que va a traer a macrófagos y a células natural killers aquí. Y lo que van a ocasionar esos macrófagos y esas células natural killers es una hemólicis. Hemólicis o ruptura de los glóbulos rojos. Esta hemólicis lo que puede ocasionar es que haya un aumento de la bilisubina indirecta. Este aumento de la bilisubina indirecta, dependiendo de qué tantos niveles aumentó, puede ocasionar un daño neurológico. Que puede ser permanente. Y esto lo podemos conocer como el kernísteros. También puede ocasionar una anemia fetal. Al producirse la anemia fetal, lo que se va a ocasionar es una hematopoiesis extramedular. Es decir, en el hígado y en el vaso. Producto de eso va a haber una hepato y esplenomegalia. También se puede producir, producto de esta anemia fetal, una insuficiencia cardíaca. Y también se puede ocasionar un hidroncia fetal. Que quiere decir como un edema generalizado en el feto. Ahora, ya sabemos que en la isoinmunización, ¿cómo se produce? Pero la pregunta es si hay alguna manera de prevenirla. La respuesta es sí. ¿Cómo prevenimos la incompatibilidad RH o isoinmunización? A través de una profilaxi. Y esa profilaxi la realizamos con algo que se llama inmunoglobulina. Anti-D. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta inmunoglobulina anti-D? Se la vamos a administrar a la madre. ¿Cuándo se la administramos? Se la administramos durante el embarazo. De la semana 28 a la semana 32. Cuando ella pare, da luz al feto. En este caso ya sería bebé porque está afuera. Está recién nacido. Se le puede administrar una segunda dosis dentro de las primeras 72 horas después del parto. Pero esta segunda dosis se la administra sólo si el feto es RH positivo. Si es RH negativo, si el feto o si el bebé, el recién nacido, es RH negativo, no se la administra ya una segunda dosis. Ahora, ¿cuándo debemos administrar la inmunoglobulina anti-D? ¿Cuándo la madre no está sensibilizada? Es decir, cuando no tiene o no se han formado estos anticuerpos IgM. ¿Y cómo sabemos si la madre está sensibilizada o no está sensibilizada? A través de un examen que se llama test de cum indirecto. Con este test de cum indirecto, miramos a ver si está sensibilizado o no. Entonces, si el test de cum indirecto sale positivo, significa que está sensibilizada. Es decir, que ya se formó un anticuerpo. Y no deberíamos administrarle la inmunoglobulina anti-D. Pero, si no está sensibilizada, sí podríamos administrarle la inmunoglobulina anti-D. Aquí en mi canal yo tengo un video de test de cum indirecto. Lo pueden ver si quieren saber más acerca del tema. Bueno, en otro video estaremos explicando lo que es la eritroblastosis fetal. La hemólisis esta que se produce o la enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya quedado claro. Que les haya sido de gran ayuda. Si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.